No creo que pueda remontar esta mierda ¡Oh! ¡64! ¡Oh! ¡HERMANOS! Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Bien, bien, espero, bien, todo correcto Hoy me apetecía editar una partida de Fortnite Que la verdad es que creo que quedó bastante, bastante divertida Cuando digo divertida no quiere decir que sea la real hostia Pero bueno, por lo menos lo he editado Si queréis ver más vídeos editados de Fortnite en este canal, hermanos En plan, como lo de hoy, incluso mejor Me encantaría que este vídeo llegara a 15.000 likes De verdad lo digo, chicos, es bastante importante para mí esto Así que si le apoyáis de Putimadri, pues lo agradecería Una maldita barbarita Dicho esto, también podéis suscribiros al canal, podéis activar La campanita también Y utilizar mi código FOLAGOR con 4R Tienen que ser 4R, si no, no vale Además, hoy han salido las skins de la galleta Ya todo el mundo lo sabe, pero ahí está, la verdad es que están Guapísimas Y no me quiero liar más, eh, mi gorro y yo Nos vamos, que tengo cositas que hacer Así que disfruten, compañeros Chao, chao, ma boa ¿De qué va el modo? El modo va de que no No puedes tener vida O sea, no puedes recuperar vida Solo recuperas vida matando gente Es caído como el orto Pero ahí veo un cofre que va a ser para mí, eh Este cofre va a ser para mí No sé si lo sabéis Pero este cofre tiene mi nombre It was at this moment Jackson knew He fucked up Vale, he muerto Cuidado la dinamita ¿Suena dinamita o no sé qué coño suena? Todo bien, todo bien, todo correcto Y yo que me alegro Ay, 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 no me rayen No me rayen, no me rayen, no me rayen No me rayes No me rayes No me rayes El avión, ese me está rayando, eh Recargate y lanzagranadas Tenemos un tío arriba, eh Vale, tenemos también 200 de vida Lo que no tenemos es material Y eso, sinceramente, no me gusta Así que pilla material por la gorra Eso es de alguien que acaba de subir, eh What? What? Hay un tío ahí, eh Vale, he muerto Madre mía Esto, esto de que te recuperes vida Es la hostia, tío O sea, literalmente es la polla, tío Vamos a coger la P90 Ya que estamos, chicos Vale, cuatro bajas GG en el chat GG en el chat Damelo todo, damelo todo Bueno, quizá, quizá la P90 no me sirva demasiado Porque acabo de coger cohetes Que me pueden servir Son cuatro cohetes Son cuatro cohetes Mmm, no sé yo, eh He hecho... Voy a pillarme esta... Esta trampa Trampa... Trampalogagor 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 No sé ni qué digo Vale, se acaba de caer Uah, le hemos reventado, eh Le hemos reventado, pero de verdad, eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, he muerto Joder Digo, ¿dónde coño se ha metido? ¡Lol! Venga, va a tu casa, hermano Va a tu casa Eh... El avión del pavo ese Que luego se ha pirado Que yo he reventado ¿Dónde está? Porque el tío salió por aquí Y el avión supo que tendría que estar por aquí, ¿no? Pero el avión me da a mí que va a estar en la mierda, ¿verdad? ¡Pfff! ¡Moder, mía! Tiene pinta de estar... ¡Pfff! A ver, yo creo que para moverme me vale, eh Para rotar Yo creo que me puede valer Así que a ver A ver, Folagor voltea Ahí está ¡Uh! ¡Mapoa! Venga, bola Está un poquito en la mierda, la verdad No te lo voy a negar, pero bueno Espero que sea un avión Que utilice el código Folagor Que te da un 100% más de vida A ver, vamos a seguir viendo ¡Peya! Tengo 200 de vida, o sea que No problema aquí, hermano No problema A ver, siempre... Aquí de normal siempre hay gente, eh De normal, digo Vale, me están disparando No sé de quién ni cómo, tío Voy a subir para arriba Sube para arriba, hermano ¿Dónde hay gente? Es que estamos en todo el centro, tío En todo el centrillo Vamos a pillar ese avión de ahí Aquí aviones para dar y tomar, chicos Así que... No problema ¿What? ¿Había un tío aquí? ¿Qué hablas, loco? ¿Había un tío ahí? ¿No me he dado ni cuenta? ¿En serio no me he dado cuenta, tío? ¿Soy tan mongolo? Mira que no me gusta jugar con aviones, tío Mira que no me gusta jugar con los aviones Pero es que me cago en la cona A ver, a ver, a ver ¡Uah! ¡Toma! Tengo que voy a intentar ir a por ese avión A por ese pavo, eh Voy a intentar montarme en ese avión A ver si puedo Va a ser un poco locura De hecho se ha pirado El tío ha bajado, eh El tío ha bajado ¿Le veis? ¿Le veis? ¿Le veis? Está ahí metido, eh ¡Hijo de puta! ¿Qué hacía ahí, tío? ¿What? 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 ¡No he ansiado nada! Tira, tira, tira Tira por aquí Tira por aquí Tira por aquí ¿Vale? No, hombre, no ¡Aaah! ¡Me aboa! A ver, vamos para arriba Mira que hay un tío Vale, está ahí ¿Lo veis? Vale, muerto Ahí está, dámelo todo, papá ¡Dámelo todo, papá! ¿Me la estoy sacando? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Me lo podéis decir por el pinganillo? Guay, guay, guay Recárgame todo Eh, ¿cómo vamos de materiales? He pillado todos los buenos materiales, ¿no? Tengo 100 de lanzamentos Vamos a pillar los materiales de este pavo Hay un tío ya al fondo Ahí está, dámelo todo ¿Lo veis? Gracias Venga, me da Me ha dado, ¿en serio? ¿Pero qué hablas, loco? Me ha dado, hermanos 100 de vida, eh ¡Buf! ¡Qué mal! Esto sí que ha sido GG, eh 100 de vida, eh GG ¿Cómo me ha quitado 100, tío? Si pensaba que estaba cubierto 100% No lo entiendo ¿Cómo es posible esto? Hermanos Pues ahora sí que estamos Estamos muy jodidos, eh Ok, pues Puedo confirmar que estamos Estamos muy jodidos Estamos in the shit Esto es GG, eh O sea, podéis ponerlo en el chat, vaya O sea, no creo que pueda remontar esta mierda ¡Oh, 64! ¡Oh! ¡Madre! ¡Me era una reventada! ¡La habéis visto! ¡Holy moly! ¡Me lo he cargado en el avión! Ya tengo otro 100 de vida Este modo es la polla, eh Este modo es literalmente la hostia Madre mía, la sacada con el avión, eh Le he dado un headshot de 64 ¿Pero esto qué es? Ojo a lo que tenemos aquí, eh Ojo a lo que tenemos aquí Que lo quiero Dame la bomba esta O sea, es la polla, eh Me gusta muchísimo el modo este, eh O sea, para mí que lo implemente en... O sea, no tan bestia Que te defiende vida Pero del palo, eh Quedan tres, hermanos, eh Quedan tres ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, compiñeros? ¡Mamaboys! No lo quiero ni a palos A ver, mil ojos, eh Mil ojos, chicos Ese es el loot del otro Es el loot Es el loot del que hemos matado con el avión, yo creo, eh Estamos en todo el centro No renta está en el centro tampoco, eh No me gusta nada La difundio, letal ¿Qué tenemos? ¿Tenemos saltador? ¿No tenemos saltador tampoco? Vale, ahí drop Ahí y aquí ¿Dónde está la gente, colega? ¿En serio? 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 Gracias. 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 La acabo de ver. Vale. 24 azules. Ok. No se va a poder recuperar. Está subiéndose. A ver. No me rayes. Tampoco es plan. En serio. Eres de esos. No. 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 ¿Cómo? No. ¿Pero cuánto tiene de esto? No me lo puedo creer, chicos Tenía 61 No me lo creo ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado con el RPG, hermanos? Acabo de alucinar ¡Suscríbete al canal!